¡Suscríbete al canal! Pues esperemos que salga algo bueno, ¿no? Para empezar, para venir bien, ¿no? Para venir contentos y felices Con algo bueno, ¿no? Algo entretenido Y bueno, decirles que si les gusta mucho UHC Mi Top Pues que vayan dejando su like desde ahorita Para que me motive a seguir grabando Pues lo que sería esto, ¿no? Esta modalidad que implementaron en Bad Lion Que es muy parecida a UHC Simulator Y de hecho dicen que la idea original es de Bad Lion Y que se la copiaron No sé si sea cierto Pero pues hay que saber que Bad Lion La mejoró bastante, ¿ok? Tomó esa idea de UHC Simulator No sé si se la habían robado, como sea Pero bueno, que la mejoró Y que ahora está incluso mejor, ¿no? Que algunos servidores Hay que decir que pues también los servidores Tienen lo suyo o tendrán lo suyo Pero también hay unos servidores que no voy a decir nombres Que subí un video hace poquito Que pues si les falta mejorar algunos aspectos, ¿no? Algunos aspectos, este... Pues en su servidor, en el tema de los hackers, etc. Ya llevamos, este... Una armadura de repuesto Casi completa, ¿no? Eh, nos podemos hacer un Filo 4 Eh, con Fire Aspect Solamente que no tengo suficientes niveles Y ya tengo un arco de Flame también Así que nada mal, ¿eh? Nada mal para empezar Una kill llevamos Es lo que llevamos Es lo que hay ahorita Hay veces que en las finales Te empiezan a hacer como target a ti Entre 2 o 3 battles Y no es que estén haciendo team Sino que como que pues Buscan la manera de ganar Y pues la mejor manera de ganar Es ir matando uno por uno, ¿no? Este... Y mientras el que quiere ganar No sea el que lo estén Persiguiendo a él Tres vatos, este... A la vez Pegándole solamente a él Y siguiéndolo Pues, eh... Ellos buscan la manera de ganar, ¿no? Parece que quiere foto Pero, eh... Yo voy a intentar Matar a este primero Eh... Y ver si el vato me hace... Me hace... Me hace clean El suscriptor O no sé si sea su O lo que sea O a este vato me está siguiendo No me gustan que... Que hagan los vatos que hacen eso, men O sea Que son suscriptores Si te quieren ayudar O sea, como que... No, no, no O que te quieren... O que te hacen focus también Eso no me gusta No me gusta ninguna de las dos cosas Porque la otra vez Un suscriptor me estaba robando Todas las kills, ¿saben? Y yo por no matarlo Por ser buena... Buena gente Eh... Hay veces que... Mira, ya, ya... Ya llegó el sub ¡Oh, no! Este no es el sub ¡Ah! ¿Qué dices, carnal? Este no es el sub ¡Oh! Me equivoqué, carnales Yo me voy de aquí Retirada, gamer Yo voy a ponerme esto aquí Y ya se va a robar la... La staff, ¿saben? O sea... Así es la gente Es la comunidad, carnal Ya van a empezar a hacer este... El post-pump de la vida Ya saben que aquí hay mucho clean Así que... Lo mejor de... Las cleans Es salirse de la clean, ¿no? Básicamente Salirse del... Del punto de clean ¡Oh! Ese vato está más muerto Más muerto que muertín Carnal Al sub le voy a salvar la vida Porque... Pues... O sea, le voy a salvar la vida La neta ni sé si sea sub o no Pero yo... Lo voy a ayudar Porque parece que es buena persona, ¿no? Y no me vino a hacer clean antes Sino que era otro vato que... Que parece que... Que quería... Quedarse con... Con la staff Porque el vato... Pues no tiene, ¿no? Cosas buenas Si quiere algo bueno A ver, carnal ¿Te mueres o te muero? Carnal ¿Qué quieres que haga, carnal? A ver Si no te vas a morir ahorita Tengo que matar yo ¡Oh! Tiré la experiencia Es lo que necesito ¡No! ¡Y la tiré otra vez! Ahora sí Más que perfecto, compañeros Yo creo que me voy a... Retirar un poquito De estos lados Espero que no me siga el suscriptor O lo que sea Que sea Pero bueno Filo 3 Fire Aspect Tenemos de momento ¿Ok? Una espada Filo 3 Fire Aspect En diamante Hemos dos cuartos Pro T2 Con una armadura Un poco... Un poco oxidada De botas y casco Pero bueno Es lo que hay Y hay que adaptarnos ¿No? A las cosas Miren Ya llega el vato A querer matarme Y viene el otro Miren O sea Es que Es una de... No sé No sabes con quién pelear Tú solamente tiras hits A lo loco De ratos ¿Ok? Y pues Lo más importante Es saber cuándo pelear En una meetup Básicamente Son mis consejos Que les voy a dar Este vato Se va a querer quedar Con las cosas ¿Ok? Necesitamos healing Compañero Y tú eres nuestro... Nuestra puerta Al healing ¿Ok? El vato O sea Es que hay gente Que le gusta Que no le gusta pelear ¿Sabes? Si no O sea Este vato va directo A la clean ¿Sabes? O sea No dice No, yo no quiero Un 1v1 justo Yo quiero ir a... A clinear O sea Yo me muero Pero yo quiero haber Clineado a alguien Antes de morir ¿Sabes? Prefiere eso Prefiere saber Que los dos Vamos a morir A pensar que Él va a quedar vivo ¿No? Que va a tener la oportunidad De quedar vivo Así que pues GG compañero Lo hemos matado Filo 3 Espadas de caca Aquí Ok Ok lo ponemos En la telaraña Carnales Oh ya la quito Perfecto Pero nos da tiempo ¿No? Tener mucho cuidado A que nos venga Alguien a clinear ¿No? Básicamente Porque Aquí Eso Es muy dado A que haya mucha clean Y como ven Aquí están los carnales Intentando clinear A este pobre Hombrecito De la vida Ok Dude Estás muerto Carnal Ya lo sabes Tú Yo lo sé También Todos Lo sabemos Carnal Perfecto Ya tenemos más healing Y O sea Pensaría que El vato Quisiera Venir A hacerla clean Pero yo no les voy a hacer clean Ok Si ellos Seguramente ellos van a venir Primero que yo ¿Saben? El peto Este Eh Prote4 Y ya con eso Yo creo que podemos ir a pelear Carnal Eh No Sorry carnal Eh Te tengo que ir a matar Así que le voy a avisar No voy a ser tan mala gente Creo que ya no tiene healing What Ok 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 Si tiene Si tiene Perfecto Yo quiero una pelea en condiciones Carnal Aunque me hayas querido Hacer clean Hace rato Pero yo quiero Una buena pelea Yo creo que lo podemos matar Básicamente Porque Somos Los mejores En Minecraft Oh Gigi Como se murió ahí Gigi compañeros Espero que les haya gustado esta partida Que dejen su super like Que comenten Si Se suscriban Si aún no le están Este Ahora mismo soy gold 5 En esta modalidad Vamos a hacer el MLG Si 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 Quiero hacer el MLG Carnales Eh He jugado muy poco Sinceramente apenas tengo como 3 o 4 wins Y he jugado algunas 10 partidillas Más o menos Por favor Oh nice Oh Esto es demasiado épico Me encanta Me encanta Watches en mi top Oh Gigi Perfecto Otro MLG Nos va a salir la segunda La segunda Yo sé que si Yo sé que si gente No Oh Y la montaña Gigi compañeros Madre mía Estamos a punto de completarlo 3 MLGs Y Ganamos El MLG Nice Nos morimos Gigi Carnales Espero que les haya gustado El video Que les suscriban Si aún no le están Y pues nada gente Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Bye 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 Chau chau